Muy buenos días, mi vida es esa sabiduría para las personas que no me conocen, soy el chef de lo médico, una vez más estamos con ustedes que están viendo sus talleres virtuales, en el día de hoy pues tenemos 5 recetas que son snacks o pasabocas que pueden servir también ustedes en estas fiestas. Ya saben, muy buenas preguntas, pues ya para responderles, tienen inquietudes, no solamente los pasabocas que vamos a hacer, sino pues hay una duda que se les tenga que comprar preparación, pues la idea es interactuar no solamente de aquí para llegar a llegar para acá. Sin más preámbulos les voy a decir las recetas que tenemos. Tenemos una tócrita de pastores, que es una tócrita típica colombiana, a base de canos con leche, tenemos unos bocuchillos, que son unos tomáticos allenos con queso de mozzarella, y vamos bañados en salsa testo, vamos a tener unos champiñones allenos, vamos a tener como bebida un mojito de pared y vamos a tener un mojito de salmón ahumado. Eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Listo? No sé si vamos a hacer, pues como anterior pasábamos, si lo quieren, las personas que lo tengan allí listo, y conmigo al tiempo, van a ir desarrollando, pues lo que es la tacita. Vamos a organizar un poco la que nos demanda más tiempo, que es la torta de pastores. Les había dicho que tuviéramos un arroz con leche listo, preparado, no tan agarradito, sino más bien un poquito consistente. Esta es una torta muy fácil. Digamos, para esta cantidad, les planteé dos tazas. Entonces, tenemos dos tazas que vamos a ponerse ya listo. Vamos a ayudar. Dos huevos. En la receta que les enviamos, no tenía albergue de la mañana, pero pues vamos a poner la que tenemos a disposición. Tenemos aquí fruta cristalizada, pa, ya les voy a explicar claro que es este pa. Tenemos por aquí queso, queso mozzarella, o queso campesino, o queso pajá, y aquí tenemos un poquito de leche. Tenemos un licor, que sale de su preferencia, y por aquí tenemos un poquito de esencia. Esencia es la que ustedes quieran. Si no les gusta la esencia, halladura de maranja, halladura de limón. Si no les gusta el material, pues a partir del tipo que se te dice directamente la receta. No sé si estamos, podemos comenzar con la preparación. Más importante, un moldecito previamente enharinado, que ya lo tengo acá. Pues en este caso, es un molde de torta. Si no lo pueden hacer, es un molde de aluminio normal. Y lo enharinan. Simplemente lo que hacen es mantequilla o margarina, y después provean harina. Eso es todo. Estas tortillas se ordenan a 160, 170 grados por un espacio de 40 minutos aproximadamente. Me dicen si voy a probar o si crees que no lo detengamos. Esta planta no hay que hacer mucho procedimiento, después de que tengamos en la misma, voy a poner un guante. Si ustedes miran, en los ingredientes que les acabo de decir, no tiene azúcar, ¿sí? Porque que ya la azúcar ya la tengo acá. ¿Listo? Entonces, aquí leo, un pan, que es el que la vamos nosotros a nuestro médico. Y aproximadamente viene siendo dos tajaditas de pan, que va a ir a la norma hacia el tajado. ¿Listo? Por eso el pancito que tenga en el otro día. Este pancito simplemente lo vamos a dar a tomar en leche. ¿Cuál va a ser la función de este pancito? Y de esto luego, ¿qué es la que nos va a cortar? ¿Qué es la torta? ¿Cuál? ¿Listo? Entonces, simplemente lo vamos a hacer a cabeza, con la mano. Aquí no necesitamos bandura, no necesitamos nada. ¿Listo? Vamos a poner los dos andes pasitos así. Es más, esto lo quiero decir que solamente lo vamos a hacer en la torta del pastore, si lo quieres que también sirve. Ahorita que ustedes van a hacer abogos relleno, si ustedes ven que el abogado está muy líquido, lo que hacen es exactamente lo que yo voy a hacer. El pancito no ha mojado en leche. Entonces, él y la cocción, lo que hacen es que lo sostienen aún más. Le doy un punto de leche. Y el cinco, lo vamos a hacer con las manos. Si ustedes ven, no es que la corteza ni nada. Obviamente, este paciente ya lo pueden tener previamente visto. Ahí está. Ahí está bien. Si, vamos a poner la reventura de unos 30 centímetros cúbicos de leche. Aquí voy a agregar directamente los dos huevos. No sé si tienen preguntas. Aquí es importante lo siguiente. Este arroz con leche no esté caliente. ¿Sí? Debe estar mucho tindecito. Porque para no realizar esto, acá sí está caliente. Lo que se hace es que aquí se transforman unos huevos muy buenos. Y no es la idea. ¿Listo? No es la idea. Chef, disculpe. Es que se escucha entrecortado. Voy a ir agregando los elementos que yo les voy a poner. En este caso, no hay miedo. A veces, no había nada. Es para que ustedes vean que... Por favor. Ese sonido que tienen ahora no nos puede escuchar. Les voy a pedir indicar los ingredientes. Tenemos un arroz con leche. Aproximadamente en la pantalla. Con estos ingredientes ya listos. ¿Sí? Tenemos dos tajaditas de pan sándoos. Tenemos dos huevos. Y hemos remojado el pan en un conjunto de leche. Listo. Y es lo que tenemos acá. El pan remojado con la leche. Listo. Y acabo de agregar. ¿Eh? La leche. Acá. Tengo otra visualizada. ¿Qué le voy a agregar? Sigo informando que el sonido no ha entendido nada. Y el pan es que tampoco lo entiende ni se lo escucha. Más o menos para esa porción. Estamos más que bien con esto. ¿Listo? Voy a agregar también queso. Puede ser queso mozalena al bloque. Puede ser tajada. No importa. Puede ser queso campesino. Puede ser cuajada. O inclusive puede ser queso sabana. ¿Listo? Todo que sea tajada. Se puede ir poniendo así. Las dos o tres tajadas. Vamos. Sí. Aquí no me importan los cortes. Ustedes saben que el querido mozalena. Cuando se hunde. Se separece un poquito. ¿Listo? Y vamos a mover un poquito acá. Entonces, cuajitos. Tenemos acá. El pan ha bajado en la leche. Tenemos dos huevos. Tenemos la fruta cristalizada. Tenemos la fruta láminada. Y tenemos el queso. Es el queso en nuestra propiedad. Ahorita. Lo que voy a hacer. Lo voy a mezclar. La fruta cristalizada. Si ustedes ven. No es una fruta cristalizada. Muy líquida. Sino que tiene cierta consistencia. La fruta cristalizada. Que ustedes han hecho. Pues. Toda la vida. Y si ustedes ven. Lo que hacemos es. Mezclamos. Pueden. En algún público. El. 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 Y. Vamos a mezclar. Ay no. Vas muy rápido. Y tampoco se escucha el sonido. Te voy a dar un pico. ¿Listo? Teníamos. Ya voy. Lo que dicen. Cuando va a ir el pan. El. Y. Ya. Estoy viendo hacer. Después de tener un cinza de panos. Y agregar. Dos huevos. Sí. Dos huevos. Luego, agreguen lo que es la fruta de esta alzada y la almendra, ¿sí? Por último, yo incorporé el arroz con leche acá y simplemente lo que hice es adicionarle un licor de la preferencia que ustedes tengan. Y este es el resultado que tenemos acá. ¿Viste? Es este. Y siguiente, esto que vamos a hacer es ponerlo en un molde que está previamente añadido. ¿Cómo le añadimos? Mantequilla, margarina, digamos, por todos los botes y desvolvoreamos con la herida. Entonces, mire, ¿te ayudamos bien? Preguntas, dudas. ¿Ustedes ven? No había dicen azúcar porque los colores dicen, viene azúcar y estaba, pues, en el dulce que yo quería. Pero si ustedes ven que de pronto les quedó muy simple, pues simplemente lo que hacen es agregarle un poquito de azúcar. Esto es lo que tenemos acá, esta es la famosa fruta de pastores, esto se va a un horno, a 160, 170, aproximadamente por 40 minutos. ¿Sí? Importante. Es más o menos 40 minutos o hasta que se dore completamente. No le vaya a meter el palillito, siempre va a salir por toda la humedad que tenemos acá. Entonces, piérense más o menos por tiempo. Vengo que la gente no la vamos a desplazar inmediatamente, esperemos media horita, 40 minutos y la desplazamos. Porque el queso le pusimos, el queso le pusimos, el queso le pusimos, básicamente se va a cumplir. Y puede que nos quede así los motivos en la parte de abajo, entonces eso para la gente se entrega. Entonces, como ahí ya lo pido, teníamos el arroz con leche previamente listo, lo que hicimos fue que almohamos el pan con la leche y le adicionamos los dos huevos. Adicionamos la albedra, la fruta cristalizada, la simplemente incorporamos todo y adicionamos un poquito de lejos que tengamos ahí. Y entonces lo pusimos en el molde, yo sé que aquí nos saldrá por algunas 7 o 2 porciones. Están aquí. Pero ustedes lo que pueden hacer es que van a pasar a la parte de la hectárea. Sí, empiezan en el niño, pero no se confunde. En ese caso, ustedes lo van a hacer en un molde y el niño, no la vayan a desmoldar. Simplemente, pues, ponen los demás utilitariamente en el molde y ya lo sacan. ¿Listo? Esto se va en un molde y lo ideal, lo ideal también es hacer en el molde anterior. ¿Por qué? Porque así se usa, aunque se concentra y nos va a quedar mucho mejor. Yo ya tengo una cava preparada, que se la voy a hacer ya. Esta va a irse a ver y así nos queda. ¿Listo? No es tan decir que lo que vamos a hacer es opcional, pero es una aplicación muy fácil. Y que no sé qué cara de estas fiestas nos va a quedar. Entonces, ya están 160, 170 por 40 minutos o hasta que termine esta formación. ¿Vale? Es para las personas que tuvieron y que debían empezar a dar más. con queso de zarela y salsa, ¿listo? Entonces, ustedes han listado los ingredientes que también lo pueden ir poniendo para acá. Entonces, acá tengo los matrimonios, ya están bien lavanditos, tengo acá, vamos a dos minutos mientras hablamos lo que es lo de la 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 ¿Esencia de vainilla o licor? Se puede decir que está prácticamente listo. Se puede decir que está prácticamente listo. Se puede decir que está prácticamente listo. Bueno, les había dicho que vamos a hacer un poco de chilis, que son unas bolchetitas de tomate con chén, con queso de mozzarella. Pues en este caso aquí tenemos mozzarella, como pueden utilizar, al menos, un tipo de queso. Tenemos palcos, muy bonitos. Entonces, se va a ver que tiene que ser esto, porque nosotros tendríamos la mano, entonces, pues no vamos a utilizarlo. Tenemos el tomato, perdón, el tomato y el queso mozzarella, para hacer la bolsita, para la salsa, pues, tenemos alpaca, tiene que ser alpaca genovesa, que es la masa aromática. Tenemos queso parmesano, tenemos nueces. ¿Por qué le digo nueces? El tradicional va con piñones, porque los piñones son carísimos. Entonces, por eso, por nueces, tenemos un poquito de perifín. También usamos un poquito de perifín, para que dé más coloreación. Un dientecito de hambre y aceite de oliva. Hoy la gente va a utilizar un poco de sal, aunque como lleva bastante queso parmesano, entonces es bueno, pues, a lo último, probar si necesita o no necesita. Se sigue escuchando muy mal. El cuchillo, en cuanto procesado, lo que van a hacer ustedes con esta serie de inyecciones en el cuadro, es simplemente procesar y es mucho más normal. Por favor, yo lo escucho. Esta salsa pesto, todos los chicos, con hundido y con eco. La salsa pesto, siempre para los tomáticos, las rodajitas de los tomáticos, ustedes pueden medir a todo, ya suelen gratininar con salsa pesto. Para hacer un pollito de pesto, para hacer un loco de salsa de pesto. O sea, que no se me quede solamente porque la salsa pesto, yo la voy a utilizar para hacer estos, estos brochititos, sobre estos brochititos. Y las personas que tienen los ingredientes a la mano, no sé si ya no tengan listos, y ahí dicen yo voy, con ustedes al tiempo, como les digo, yo no voy a cortar el cuchillo, pero ustedes, el tradicional, va a poner una pastica, y entonces lo pueden hacer en un, o si tienen un bíceps, que es una procesadora de mano, pues se va a tener un cuchillo. En este caso, no voy a cortar el cuchillo. Alpaca, no se oye nada, no se se oye nada. Es la que se comienza, pues, en Italia. ¿Ya están lavaditas? Se oye, pero no se entiende absolutamente nada. Y el pesto, el pesto, el pesto, si lo tienen el día anterior, es mucho mejor. ¿Listo? Porque como tiene la selfie, la gente se va a... Por favor, es muy importante que podamos escuchar. Mucho menos. No se escucha nada, entonces no estamos entendiendo nada de la receta. ¿Y si él se quita el micrófono y habla sin ese micrófono? Si no, ¿quién es el perejil? Y parece que no es... Parece que no es... Un poquito. ¿La olla de normal, ¿me entiendes? Ahí, por supuesto, pero... Y me explica que no puede faltar. Voy a picar. No tiene que quedar super fino. Y nomás bien... Es que... Es que el micrófono queda mucho que es baja. Si no necesita la pereza pesto, pues para marinar estos válidos, puede ser simplemente una... Una adhesión de balsalco con la centígrima de oliva y lo tenemos. O una vinagretica de lina de nieve. ¿Listo? ¿Lo podemos licuar? Como se dice, este proceso que estuve haciendo acá lo pueden hacer directamente en una lingua o en una procesadora. Estos tomáticos, por esto, pues, uno en el 24 de 31, pues, lo que menos que deben es hacer. Entonces, la salsa pesto, lo que la pueden tener lista un día antes, la multiplicas, las ponen en la tienda por la mañana y la tienen en la generación. Entonces, pues, ahí van ganando tiempo. No sé si tienen alguna pregunta por aquí. Por favor, es que se sigue sin escuchar. No he seguido el paso de ninguna receta porque no se entiende. Y si se quita el micrófono y habla sin el micrófono. No sé si tienen alguna pregunta por aquí. Como les digo, esto lo podemos tener en procesadora. Acá simplemente lo que voy a hacer es ir poniendo el aceite de oliva. Voy a agregarle lo que es acá, la albahaca y el perejil. Me faltan estos ingredientes. La nuez, el parmesano, el dientecito de amo, voy a poner pimienta, no compren pimienta molida, no es buena, sino que es así en molida. A mí me gusta bastante la pimienta, entonces, ahí lo vamos a poner. el ajito. Vamos a cortar chiquitico también. Ahorita miramos la textura, yo puse un poquitico de aceite de oliva, pero puede que le haga falta. Ahorita miramos la textura como tienen que quedar. Voy a agregarle la... ¿Qué tengo acá? Vamos a repetir. Tengo picada finamente, o no tan fina, lo que es la albahaca, el perejil, lo corté a cuchillo, lo puse en aceite de oliva con un dientecito de ajo. Un dientecito de ajo es más que suficiente. Le agregué pimienta. Ahora lo que voy a hacer es cortar las nueces que si ustedes tienen, le pueden poner tradicionalmente lo que es el piñón, que es el fruto seco de un pino, sino que es un poquito costoso y pues a veces es difícil de conseguir. Le vamos a adicionar queso parmesano, quesito parmesano, sí, de buena calidad. Ese sí tiene que ser generosito. Como les dije, agregué aceite de oliva, pero puede que le falte. Entonces ya sé que le hace falta y le voy a agregar un poquitico más. Él tiene que quedar como si fuera una pastita. creo que nos va a hacer falta un poquitito. Y esta así es como lo quiero. Simplemente la voy a adicionar ahorita. Unas nueces. Si no lo quieren hacer en licuadora, si tienen un mortero, lo que hacen es ponen todo esto en el mortero y simplemente lo van lo van trabajando. Puede ser almendras, si les gustan las almendras, no les gustan las nueces. No tienen que estar picadas finas, finamente, porque la salsa pesto es una salsa más bien un poquito rústica. No sé si tienen alguna duda. Vuelvo y le digo, no quiero que se me queden solamente con que yo voy a hacer la salsa pesto solamente para acompañar estas brocheticas o estos mochonchinos. sino que la podemos utilizar en infinidad de recetas para un lomo, para la pasta, para inclusive para la lasaña. La última cartita la podemos poner. Y vuelvo y le digo, si lo tenemos desde el día antes, el acéptico que nosotros tenemos acá se ha aromatizado y ha tomado todos los sabores que tenemos aquí. Voy a agregar un poquito de sal y un poquito de sal. No mucho por la cantidad de queso parmesano que agregamos. y un poquito más de aceite. Y esta es la salsa pesto. voy a limpiar un poquitico. Siempre trabajamos con orden. Yo les aseguro que si ustedes piensan hacer una cena para el día 24 ustedes tienen mis amplias que es lo que nosotros llamamos tener todo listo antes de la ejecución de la receta van a tratar menos tiempo. Van a ser más eficientes. Entonces no van a estar de 24 a la 11 de la noche haciendo cosas. La podemos tener lista. La truta de pastores como postes lo tenemos lista desde el día antes. Las brocheticas las tenemos armadas. Las tenemos armadas. Son cositas que podemos tener previamente. Estos palillitos son muy bonitos. Por eso los vamos a utilizar. También no me gusta el queso mozarena o es un queso que yo utilizo todo el año y quiero utilizar cuatro diferentes. Aquí podemos utilizar un queso holandés o un queso que es de la misma familia. Entonces lo que vamos a hacer es cortamos daditos no tienen que ser daditos perfectos no tienen que ser daditos perfectos que podíamos hacer también para que aún me tomen más sabor los tomates sin necesidad de bañarlos con la salsa pesca lo que puedo hacer es ponerlos en un poquito de aceite aburrido con sal pimienta y un poquitico de ajo entonces ya los tengo marinaditos aguaditos para pues ya está para comer los accesorios como el paniquito tenemos dos opciones una hacer esto este aquí o la otra es simplemente el el pesito y el tomatito ¿cuál de las dos opciones? me parece más bonita esta esta pues tiene un procesito un poquito más de que partirlos de que armarlos si ustedes quieren en vez de esta entrada que sea fría la pueden convertir caliente ¿cómo es caliente? simplemente lo que hacen es las brocheticas le ponen un poquitico de salsa pesco y las llevan a gratinar a 200 graditos para que el tomate se mantenga y simplemente se cruza un poquitico lo que es el el queso voy a poner en este platico si ustedes ven cuánto nos demoramos yo creo que 5 minutos son entraditas que pueden tener frías listas ya simplemente lo que pueden hacer es bañen cada una o simplemente pueden poner aquí en el centro la salsita la salsita pesto pues para que cada quien si quiere la salsita se sienta este es el segundo que es la o el segundo pasabuza que podemos tener convocción para el 24 de 31 ahorita vamos a hacer una mesita con todo lo que hemos hecho pero ahorita pues vamos a retirar para seguir con los con los demás preguntas dudas inquietudes no sé si quieran hacer algo en sus casos si tengan alguna duda por ejemplo voy a utilizar hola si voy a utilizar esto mañana le pongo la salsa pesto mañana o los marinos desde hoy no sé si tengan la receta ustedes aquí paso a paso hola hola los que estamos haciendo si tienen alguna duda de otra preparación una pregunta si voy a utilizar esto mañana digamos lo estoy haciendo y lo voy a utilizar mañana los marinos desde hoy hasta el zapesto o la dejo a un ladito y la pongo al otro día lo ideal es siempre como los tomáticos ya no son tan delicaditos marinemos los media ahorita antes no un día antes que se comienzan a perder la textura entonces la salsa pesto si la pueden tener desde antes ahora el tomate marinado con la salsa pesto media ahorita antes gracias vamos a hacer les dijimos que tenían que tener una sola de crepe lista o tortilla bimbo pueden comprar la tortilla bimbo mucho más fácil o también pueden utilizar pan servilleta o pan supremamente delgadito vamos a hacer un gollito de salmón en este caso pues yo hice estas tortillitas salen más o menos 7 o 8 del tamaño de este sartén 12 centímetros aproximadamente y la torreta para hacer los tres son 500 de leche 500 de leche 250 de harina un huevo 30 de mantequilla o 30 de margarina un poquitico de sal si los vamos a hacer salados si los quieren hacer dulces pero nos pasan a hacer azúcar todo lo licuamos todo lo procesamos y simplemente ya es en un sartén que se entiende aderecho utilizamos un poquitico de mantequilla y los vamos a usar para que queden delgaditos pues la verdad ya es es práctica pero esta la hice ayer las pueden tener listas si las quieren hacer desde el día antes entonces no hay problema si no quieren hacer los trex como les digo pueden utilizar tortilla bimbo una servilleta cualquier tipo de otra que nos sienta entonces también van a ser muy bonitos vamos a utilizar salmón ahumado pero si a usted no le gusta el salmón pues el calor se lo llena listo lo que voy a utilizar la hoja de grato voy a utilizar un poquitico de espinaja todo esto que estoy haciendo lo pueden tener previamente listo por eso me van a escogir porque yo sé que ustedes el 24 el 31 se quedan bonitas se quedan alistantes todo entonces lo que menos quieren es digamos tiempito alistantes entonces por eso los colines prácticamente que son fríos y hay uno caliente que ya te lo voy a decir no pasa de aquí por ejemplo si tenemos acá la hojita de crepe no tan gruesa si tengo por acá espinaja que ya está previamente lavada tengo aceitito de olivo ¿qué voy a hacer con esta espinaja? simplemente la voy a saltear algunos pueden decir bueno yo la blanqueo la blanquea es invirtida simplemente en agua unos 15 segundos en agua caliente y luego la retiramos pero si ustedes lo observan cuando usted la blanquea prácticamente el agua queda terminada con la clorofila lo que estamos haciendo es perder el sabor si yo la salteo lo problema es potencializar ese sabor que tenemos de la espinaja tampoco me gusta cortar el palito a la espinaca lo voy a utilizar así entera después de que tengamos la espinaca salteada comenzamos a armar la hojita la hojita de crepe ya les digo cómo seguir a mí me encanta el ajo entonces para esta cantidad simplemente voy a utilizar medio voy a prender por acá un sartén pueden utilizar el polvo también o simplemente si ustedes gastan mucho ajo como nosotros lo que pueden hacer es simplemente no pegan le ponen bastante la cantidad que ustedes van a utilizar en una licuadora y simplemente hacen una pasta de ajo ya tienen pasta de ajo o ajo para una semana 10 días dependiendo de la cantidad que ustedes van a hacer sartén calientico un poquitico de aceite aceite de oliva o mantequilla con la espinaca y pongo el ají pimientica y un poquito de sal un poquitico de whisky eso será 30 segundos no es más Si la hacemos la alquedada, que es sumergirla en agua caliente, no nos va a quedar igual. Porque no le vamos a poder poner el ajito, no le vamos a poder poner el acechito de oliva, no le vamos a poner la acechita así, pero la acechita pues, que caiga así, nos queda mucho mejor. Ahí ya la tenemos. Voy a ponerlo a hacer acá. Voy a poner este huellito. Necesitamos que se quede. Vamos a poner, para empezar, y un poquito de huellito. Vamos a poner. Vamos a poner. Se fue el sonido completamente. Vuelve y les explico. Pues, tomemos lo que tenemos. Salteamos la espinaca con un poquitico de aceite de oliva. Ajo. ¿Listo? Ya tenemos la tortilla, puede ser el mismo pan servilleta, o en este caso, hojas de crema. Tenemos salmón ahumado, o trucha ahumada, o si a ustedes no les gusta ninguna de las dos, simplemente le pueden poner queso mozzarella, jamón sandwich, lo que ustedes quieran. En este caso, pues, lo vamos a poner de salmón. He puesto la hoja de crema de vamos, pero un papel aluminio. Antes de esto, voy a picar un poquitico de... Este también lo pueden tener previamente listo. Están sin imagen, no estoy viendo. Por favor, ¿podría repetir que se fue la imagen y no vimos qué hiciste? Utilizo queso filarita, ¿hay qué tipo de queso para untar? Nos va perfecto. Se fue todo, la imagen, el sonido, nos perdimos. ¿Podría repetir que es que se fue todo y nos quedamos embolatadas la receta? ¿Vamos bien? Repito. No, no vamos bien, no vamos bien. Le pusimos sal y pimienta. Tenemos las hojas de crema. Acabo de quitar un poquitico lo que es la nuez o le pueden poner almendra. Acá tengo salmón ahumado. Si no tienes salmón ahumado, pues le pueden poner cruce. Si no les gusta nada que tenga que ver compentado, le pueden poner jamón y queso mozzarella. ¿Listo? No, pero simplemente es algo jugar con los colores. ¿Listo? Por eso escogí la espinaca. Por eso es el salmón. Entonces ya estamos, ¿estamos bien? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Las veces que nos hemos perdido, me dicen que va muy rápido por psiquiétrica un paso a paso, que yo con mucho gusto me devuelvo y me presentamos. queso crema, cualquiera, filaelsia, cualquier tipo de crema que tengas allí, en el caso que tengo, tengo alquina, le pueden poner inclusive alhembra laminada, o si no le gusta ningún tipo de junto seco, pues, la idea es, es partir el queso crema sobre toda la superficie de la hoja, sobre este lo que vamos a dissonar es, la espinaca, vamos a poner un poquito de nuez, aquí ponemos nuez para que tengamos un poquitico de crocance, y vamos a poner una laminita de salmón ahumado, un poquitico de pimienta, tenemos aquí a la mano, un poquitico de mozarela tajado, entonces, pues también le podemos poner, para que ustedes vean que es simplemente en lugar con lo que tenemos, si, pues les digo, aquí pueden poner jamón sándwich, o inclusive un poquitico de pollo, de mexaí, pues yo les quedo bien, ya simplemente es, darle formita, ir apretando un poquito, y, con este aluminio, lo que vamos a hacer es, ayudarnos, para que nos quede, más compacto, este le damos, una hora, una hora y media de recineración, como mínimo, pero lo pueden tener, desde la mañana, ya listo, ya los últimos, por teléfono, que los recineramos, para poderlo cortar, vamos a hacer, papel aluminio, las hojitas de crema, queso crema, al pasado me olvidé de ponerle el queso parmentar, la pina acá, vamos con el salmón, el quesito sajado, antes de que se me olvide, antes de que se me olvide el parmesano, a mí me gusta mucho la pimienta, entonces, pimientica, esto nos lleva a cocción, es un pasabocas frío, simplemente lo que hago, es incorporarlo, para llevarlo a recineración, un pasabocas frío, la mayoría de cosas que estamos haciendo, son frías, pero si les puedan, descansar un poquito el 24, y puedan tener cosas siempre, pero prácticas, aunque se podría, simplemente, si ustedes quieren hacer algo, es mucho mejor, si lo quieren convertir ya, no en un pasabocas, sino, no tienen un entrante, o en un plato puerto, porque puede ser un plato puerto, lo que puede hacer es, simplemente hacen este rocito, lo bañan con salsa blanca, salsa bechamel, y se ponen quesito por encima, y con la fina, pero pues en este caso, no es lo que vamos a hacer, es lo que vamos a hacer, es un pasabocas, y lo que vamos a hacer es, lo que vamos a poner, hay un línea, lo que vamos a hacer, acá, y por aquí llegamos, mínimo, una hora, o lo pueden tener, desde la mañana, hay una inquietud, que llegamos, voy a hacer limpieza, para que sigamos con el otro, que es súper fácil, que yo sé que, la mayoría, lo ha hecho, me preguntito, si el salmón, no, no está, ahumado, como se hace ahí, para cocinarlo, en horno, o como, en este caso, yo no lo tengo, en cocción, pero, si lo podrían hacer, directamente, en un horno, si lo quieren bañar, con salsa bechamel, y un horno 200, 220, entonces, simplemente, lo van a hacer, salsa blanca, es la misma salsa, bechamel, le pone, peso mozzarella, y queso parmesano, y simplemente, pues ya lo, lo grafina, vuelve, les digo, en este caso, yo lo hice con salmón, pero pues, pueden utilizar, trucha, pollo, jamón, sandis, es simplemente, ya jugar, con lo que es la, la creatividad, es simplemente, con lo que es la, la creatividad, es simplemente, si, En este caso, el salmón no necesita cocción, porque es un salmón ahumado, no necesita cocción. Ya viene el ahumado, entonces no necesita cocción. Ahora, si ustedes quieren cortar láminas muy degradas de salmón y lo tienen que poner acá, a decir, ya necesitaría cocción. Pero en este caso es salmón ahumado, por eso trabajé salmón ahumado. Nos vamos a alistar para hacer el que es caliente, que simplemente son unos champiñoncitos rellenos. Esta sí es una opción que se puede tener lista y que no sea sinón, pues a la hora que lleguen los indicados en un horno bien fuertecito clasinático. Tengo por acá champiñoncitos, grandecitos. Simplemente le voy a retirar el cabito. A todos les voy a hacer lo mismo. Les voy a retirar este cabito. Esto lo podríamos hacer también con portobelos, ¿sí? Este es un portobelo mucho más grande. Entonces ya no sería un pasabocas, sino una entrada. Esto que lo vamos a hacer, no lo vamos a desechar. Esto lo vamos a ajustar finamente. Lo vamos a saltear con cebollita. Le vamos a poner un poquitico de ajo. Si le quieren poner nueces, le pueden poner nueces. Si le quieren poner algún prejil. Yo creo que la misionera tiene prejil. O cebollita. Le pueden poner. Le vamos a poner quesito mozzarella y quesito parmesano. Y simplemente lo vamos a gratisar. Pero antes, es importante el paso que vamos a hacer. Si yo simplemente lo lleno estos champiñones. El champiñón en sí no me va a saber a nada. Entonces lo que vamos a hacer es. Lo vamos a poner acá. Le podríamos quitar esto. Para hacer un poquitico más de huecos. Pero pues no es necesario. No es indispensable. Vamos a poner un poquitico de aceite de olivo. Vamos a poner pimienta. Y le vamos a poner sal. Si ustedes ven, el champiñón es una esponja. Prácticamente es que ya absorbió todo el aceite de oliva. Eso era lo que quería. Entonces cuando lo vayan a hacer. Simplemente lo dejan media horita antes. Para que él absorba todo ese sabor. Porque si no, simplemente nos va a saber prácticamente lo que es el aceite de oliva. Y nos veías que todo tenga sabor. Acá, cebollita. Si tienen picatodo, obviamente utilizan el que es el picatodo. Voy a aplicar chiquitico, chiquitico. Preguntí que los champiñones se lavan antes de hacer el proceso. El champiñón se lavan antes de hacer el proceso. ¿Qué hice con el champiñón? Como ustedes ven, acá el champiñón es una esponja. Si lo lavamos, el más absorbe más agua. Entonces simplemente lo que hacen es. Humedecen un trapito súper limpio. Y lo que hacen es. Lo pasan sobre toda la superficie. Y así. Lo tiran cualquier tipo de impureza que tenga el champiñón. Los champiñones no se lavan. Simplemente hacemos ese proceso. Que es decir, con un trapito. Húmedo. O tiramos cualquier tipo de impureza. Acá. Estos piecitos que tengo aquí. Por eso les dije que no los. No los botaran, no los retiraran. Porque con esto prácticamente yo los puedo rellenar. Ahora. Si los van a rellenar de otra cosa. Es decir, que es solo queso. Pueden tomar queso mozzarella. Queso azul. Queso parmesano. Almagaman todo eso y se lo ponen acá. Y esto simplemente lo pueden utilizar para una cremita de champiñón. Pero en este caso yo lo voy a utilizar. Para. El relleno. Y no se lo voy a poner crudo. El relleno lo vamos a saltear. Para que tenga mucho más sabor. Y. El cabito del champiñón. Pierda agua. Es importante. No los vamos a cortar tan chiquititos. Porque ustedes saben que. No necesita. Con la cocción él se va. A reducir mucho su tamaño. Voy a aplicar unos champiñocitos también acá. Se podrían poner tomillito, orégano. A reducir este vino blanco. Si tienen por allí le pueden poner un poquitico. Un poquitico de aceite de oliva. Acá tengo medio ojo que me vea sobrado. Entonces. Un poquito de ajo. Y voy primero con el ajito y la cebolla. Salculen un champiñón por persona. Salculen un champiñón por persona. Pimientica. Un poquito de sal. Yo voy con el champiñón. El mar. Como acá tengo un licor. Utilizamos. Para la torta de factores. Ahorita le vamos a agregar un poquitico. Para que ponga. Otro abono. Ahí ya está. ¿Sí? No leemos más cocción. Porque luego. Lo vamos a terminar en el otro. Un poquito allí. Y nos reciclamos. Y nos reciclamos. Y nos reciclamos. Ya tenemos los champiñoncitos. Vuelve y les digo. Lo ideal. Dejanlo siquiera media vuelta antes. Para que ellos absorban. Todo lo que es el sabor. El horno lo tenemos que tener precalentado. Aproximadamente. 180. 200. Es un horno. Bastante fuerte. Con esto. No quiero que se me queden solamente. Que yo voy a rellenar solamente los champiñones. No. Esto se lo puedo poner. Con relleno del pollo o del pavo. Que se va a pagar en el 31. O simplemente. Voy a hacer unas pechuguitas. Láminas. De pechuga. Le pongo pechito mozzarella. Y lo relleno con el salteado de champiñones. ¿Sí? Yo solamente lo quedemos. Porque esto me va a servir. Solamente para los champiñones. Porque podemos encontrarle. Otra función. Voy a mezclar un poquitico de. Queso crema. Voy a hacer como especie de. Como de una mousse de queso. Voy a ponerle acá. Esto lo pueden hacer directamente con la mano. Y voy a hacer mucho más práctico. Y voy a hacer mucho más práctico. Entonces simplemente lo que hacen es. Calculan un champiñoncito por persona. Ese es como la. Como el estándar. Le vamos a poner queso parmesano. Esto se va a un morno. A 180. Aproximadamente por. 10 minutos. Hagámosnos de cuenta de todas las preparaciones que. Hemos hecho. Ya lo único que nos falta es. El cóctel. Comenzamos con la corte de pastores. Que previamente teníamos que tener una ropa. Con leche limpia. Lo que hicimos fue. Pues mojamos el pan con un poquitico de leche. Adicionamos los dos huevos. Adicionamos la fruta cristalizada. Adicionamos el queso. Que eso es nuestra preferencia. Ya simplemente. Incorporamos toda la preparación. El arroz con leche. Con la preparación que les acabo de decir. Que enharinamos un molde. Y horneamos a. 160. 170. Por espacio. Por este minuto. O hasta que doy. Esa torta. Lo ideal es hacerla. Con anticipación un día antes. Para que ella compacta. Y para que todos los sabores. Se compactan. Se integren todos. La segunda preparación que hicimos. Fueron los mochonchinis. En la protetita de. De tomate. Y que es mozarella. Con salsa pesto. La salsa pesto que tenía. Albacaje novesa. Tenía un poquitico de perejil. Siempre. Más cantidad de albahaca. Perejil. Teníamos nueces. Almendras. Compiñones. En la que ustedes quieran. Aceite de oliva. Ajo. Queso parmesano. Sal. Y un poquitico de pimienta. La salsa pesto. Ya saben. Yo la hice a tu chile. Pero la pueden hacer. Directamente en una licuadora. O en un plástico de mano. Arnamos las rocheticas. El quesito. El tomatito de chile. Y simplemente lo dejan marinando allí. Media horita. O lo que ustedes quieran. Si no quieren. La salsa pesto. Porque no les gusta. Pueden hacer una harina. La harina de hierbas. Y lo marinan. ¿Listo? La salsa pesto. No solamente. La sirve para las roquechitas. De tomate. Sino para pastas. Para carnes. Para coles. ¿Listo? La tercera preparación. Hicimos. Que fueron los champillones. ¿Estás viendo? Que simplemente lo que hicimos. Vamos a quitarle los cabezos a los champiñones. Los quitamos finamente. Los salteamos con cebollita abajo. Unos con queso crema. Y queso mozzarella. Le pusimos queso parmesano. Y ya los llevamos a un horno. La cuarta preparación. Que fueron los gallicos de salmón. Que teníamos previamente listos. Unas hojas de crepe. Puede ser. Tortilla bingo. Puede ser pan servilleta. Le pusimos. Queso crema. Salteamos acá. Lo que fue la. Espinaca. Ya saben. También el calajo. Entonces con ajo. Acento de oliva. Y simplemente. Ya lo que hicimos fue. Disponer capitas. De salmón. De espinaca santiada. Un poquitico de nueve. Un poquitico de queso parmesano. Y los ayudamos con un papel aluminio. Para sostenerlo. Nos llegamos aproximadamente. Una hora. Hasta ahí. Eso es lo que vamos. No sé si tienen alguna pregunta. Duda. Voy a continuar por acá. Buenos días. Una pregunta. ¿Cómo conserva las espinacas. En el refrigerador. ¿La lava previamente? O no la lava. ¿Cómo las conservas? ¿Cómo conservamos las espinacas salteadas una vez? ¿O frescas? No. Frescas. Una vez se compran. Lo que podemos hacer es. En una bolsita cipro. La que teníamos de estas. Que son las mejores. Para que no haya contaminación en nuestra libera. Lo que hacemos es. Ponemos las espinacas. Y la ponemos con papel absorbente. Y el papel absorbente simplemente va a absorber toda la humedad. Y se la van a mantener. Igual las espinacas es un producto que tiene mucha agua. Y es un producto muy preferente. ¿Listo? ¿La lava? ¿O no la lava? Ya salteadas. Lo que hacemos es. No la lavo. Si no la voy a utilizar. ¿Listo? Porque si yo las lavo. Las guardo. Lo que hago es. Más humedad. Entonces. Voy a. A comprar. La vida útil del producto. Solamente las lavo. Cuando las voy a utilizar. Ya las tengo salteadas. Espero a que se enfríen. ¿Sí? Por si saciflo. O en un tap. Que es un recipiente con. Con. Con tapita. Vamos a hacer. La bebida. Que es un mojito de maracuyá. Para el cual. Tengo limón. Tengo. Hierbabuena. Que ya vamos a lavar. Tengo. Bacardi. Es blanco. Puede utilizar. En este caso. Tengo el limón. Pero si tienen. El tradicional. Que es. Mucho mejor. Tengo azúcar. Y tengo. La pulpa de maracuyá. ¿Listo? Tengo por acá. El tradicional. El tradicional. Es con soda. Pero pues yo lo quiero hacer. Un poquito más. Mira. Como así. Un tonterito más. Un tonterito más. Entonces le vamos a poner. Cada. ¿Sí? O ginger. ¿Vale? Entonces. Vamos a lavar. Esta. 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 ¿Me permite. Una cucharita también. Por favor. Voy a retirar todo esto. Por acá. A ver. Les voy a explicar lo siguiente. Bien. Como yo nomás estoy cocinando prácticamente. Para otras personas que somos acá. Entonces. Es muy fácil hacerlo como yo lo voy a hacer. ¿Sí? Ustedes simplemente poner. Las rodajitas de. De limón. Ponemos en la cuchita. Y todo eso. Hacemos mucho. O sea. Como yo sé que ustedes. Cuando se reúnen en sus cartas. 24. Pues manteniendo el interior. Están vigentes. Van a ser 15. Van a ser 20. 25. Entonces. Simplemente. Lo que podemos hacer es. Mezclamos. El bacarni. Perdón. Con la cana. Ya tenemos una sola preparación. Perdón. ¿El zumo de maracuyá que tienes ahí va con las pepitas? ¿O es solo el zumo, zumo? El jugo. El maracuyá. El maracuyá. Sí. Va. Va completito. ¿Vale? Va completito. Acá. Te voy a enseñar los ingredientes. Tengo la maracuyá. Aquí. Solamente lo que dice. Es sacarle la pulpa. No tiene nada más. No la he cocinado. Nada. Nada. Aquí tengo azúcar. Lo voy a ir poniendo así. Vuelvo y le digo. Yo le puse ginger. Pero. Le pueden poner soda. ¿Sí? Con el ginger es un poquitico más dulce. Digamos. Es como para todos. ¿Sí? Con soda. Digamos que no es tan señoritario. Usted es un poquitico señoritario. Voy a cortar. Rodajitas. Rasteando rodajitas de limón. Acá tengo un mezcladorcito. Y acá tengo un macerador. ¿Vivad? Hierbabuena. Es importante. Voy a agregar un poquitico de azúcar. Más o menos una cucharadita. Una rodajita de limón. ¿Sí? Voy a macerar un poquito. Ahora agrego. Unas hojitas acá. También para macerar. Agrego. Un poquito de pulpa maracuyá. Un poquito de pulpa maracuyá. Un poquito. Un poquito. Y aquí. ¿Cuánto le adicionamos? Es. Dependiendo. ¿Cuánto le adicionamos? Dependiendo. Dos traguitos. Para que quede. Pues. Para que quede fuertecito. Un traguito. Si queremos que quede más bien. Que nos podamos tomar el segundo y el tercero. Entonces. Eso sí ya es. A medida. Yo lo hago a cálculo. Más o menos. ¿Sí? Vuelvo y les digo. Les digo. Lo que vamos a hacer. Como yo lo estoy haciendo. Pues un vasito nomás. Ese que me voy a tomar yo. Lo estoy haciendo así. ¿Sí? Pero imagínense. Ustedes en su casa. Sí. Que tienen 20. 25 invitados. ¿Sí? Entonces. Ustedes lo que hacen es. Todos los vasos. Todos los vasitos. Todos. Y ya tienen macerado. El limón con el azúcar. Con la hierbabuena. Y aparte. Tienen mezclado la cantidad de. Ginger. Osoa. Con. El bacardí. Puede ser bacardí. Puede ser los blancos. Si juegan a Cuba. Y cajeron a una Habana Club. Entonces. Mucho mejor. Acá llenamos. Lo tapamos un poquito. Voy a adicionar hielo. Otra opción es. Michelar el vasito. Como lo michelamos. Pasamos. Antes de hacer todo el proceso. ¿No? Pasamos el limoncito. Sobre. Sobre la boquita del vaso. Y lo michelamos con azúcar. ¿Listo? Se quedó la imagen parada. Se frenó la. Preguntas. Previste en internet. Porque se está viendo perfecto. ¿Vale? Ya lo tenemos acá. Entonces. ¿Qué pusimos? Sí. Yo estoy viendo perfecto. Las bajas de limón. Sí. Pusimos el azúcar. Aproximadamente. Se le diría. Sería más o menos. Tres cucharadas de azúcar. Pero es mucho dulce. Entonces. Entre más dulce tomemos. Tres más efecto nos va a hacer. Yo nomás puse como una cucharadita. Puse la hierbabuena. Y maceramos. Adicioné un poquitito de pulpa de maracuyá. Acabo de adicionar el toncito. Que es aproximadamente un traguito. Y vamos a llenar con ginger. O soda. Vamos a diseminar. Otra cucharadita de. Pulpita maracuyá. Para que nos quede. Y vamos a tapar. Para que nos quede. Y vamos. Unha hojita de hierbabuena. Si lo quieren. Con silencia le ponemos cerecita. Entonces. Entonces vamos con el primero Vamos a poner acá todo lo que hemos hecho Yo les dije que ya teníamos una torquita de pastores previamente lista Voy a porcionarla ¿Con qué salsa se puede acompañar esto? Con una salsita de frutos rojos Se va muy bien Tenemos los boconchili Tenemos los champiñones Y simplemente nos queda lo que deseamos Un poquito de salmón Esto yo lo estoy sintiendo individual Pero simplemente lo que pueden hacer ustedes es una bandeja Que los ponen todos juntos Menos obviamente la torquita de pastores ¿El macerado para el macerado para el macerado? El maceradito Es importante hacerlo por ahí 10 minutos de anticipación Y para que el limón de porto no se vaya a poner a mar ¿Vale? Eso es lo bueno Ahora Usted puede hacer lo siguiente Le voy a dar una idea Le voy a dar una idea como para que no hagan el macerado ¿Listo? Lo que pueden hacer acá es Cortan las rodajitas de limón Pero no las maceran ¿Sí? Ahí lo que pueden hacer es Comprar juguito de limón De ese que ya viene frescadito Y le ponen un poquito Como para que tenga el saborcito del limón Más que no lo tengan maceradito Para que no se les vaya a poner a mar Eso es otra opción Y el resto hacen todo el proceso normal Voy a cortar acá Estas colitas Por lo regular no las utilizamos Miren lo que estoy haciendo No estoy haciendo Sino que simplemente estoy dejando que el cuchillo corte solito Porque de nada va a ayudar a hacer esto Porque simplemente lo que haría sería aplastarlo ¿Vale? Lo que yo les digo La idea con este rollito es simplemente jugar con lo que son los colores ¿Vale? Aquí tenemos el salmóncito Tenemos por acá la espinaca Y se nos ve muy bonito Y es muy fácil 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 Muy fácil Y pues con este ya terminamos celebrando Les recuerdo también que Próximamente va a salir a la venta Lo que son las cenas navideñas de acá De promedio Las cuales pueden las que voy ya directamente llamando a ayudar a los compañeros Les darán información Si tienen alguna duda Pues directamente con ellos Pero simplemente quisimos hacer unos pasabocitas previos Para que ustedes puedan tener una mesa bien bonita Dentro de ocho días Sábado 12 de diciembre Vamos a tener lo que dice el taller de cena navideña Estos son pasabocas Luego vamos con la cena Espero les haya gustado Disculpan las mismas inconvenientes que tuvimos aquí con un poquitito de sonido Pero pues son cositas que se nos salen de las manos Y nada Muchas gracias a ustedes Preguntas Dudas Inquietudes Muchas gracias Podría repetir por favor las cantidades para preparar los crepes De los ingredientes Las cantidades Les repito Para hacer las hojas de crepes Sí Para hacer las hojas de crepes Sí Sí, correcto Tenemos 250 de harina Tenemos 30 gramos de mantequilla o margarina Tenemos un huevo, sal o azúcar Si lo vamos a hacer salado Pues obviamente sal Si lo vamos a hacer dulce le ponemos azúcar Decuamos todo Sartén antiadherente Un poquitito de mantequilla Y ya simplemente es Adicionamos La salsita Esperamos a que tome coloración Y los tenemos Si no se quieren complicar Tortillita bimbo Papel servilleta Y los tienen Aunque próximamente Podríamos hacer en enero un talercito De crepes Para que ustedes vengan Y podamos hacer más preparaciones Ojalá Porque solamente los podemos utilizar salados Y no también dulce Podríamos hacer más quellitas también Inclusive se pueden hacer Recipienticos Procanticos Pero eso ya En otras ocasiones Muchas gracias Gracias Muchísimas gracias Muy, muy, muy buenos Los platos Y sobre todo Muy fáciles Y rápidos de hacer Muchas gracias Por todo Una preguntita ¿Cuánto tiempo se deja En el horno La torta de pastores? 40 minutos Aproximadamente Eso Es relativo Digamos En el horno Acaba de ser un horno industrial Son 40 minutos Simplemente Usted va mirando Hasta que tome coloración Que esté bien doradita Y ya simplemente Todos los horno Son diferentes Pues cada uno En su casa Conoce su Su horno Pero aproximadamente Son Digamos que entre 40 minutos Es una hora ¿Sí? A 160 A 170 grados ¿Vale? Gracias